El pasado jueves 22 de junio tuvo lugar la primera reunión de la Comisión de Fiestas en honor a Nuestra Señora del Pino que se celebran en Arinaga. En este encuentro, que contó con la asistencia del concejal de festejo del Ayuntamiento de Agüímez, Samuel Molina Melián y personal adscrito a su departamento, se presentó el primer borrador del programa de acto de las fiestas que comenzarán el 1 y finalizarán el 10 de septiembre. En la próxima reunión que se celebre la Comisión de Fiestas del Pino de Arinaga 2017, se valorarán las aportaciones presentadas para aprobar definitivamente el programa de acto. El Ayuntamiento de Agüímez se suma a la conmemoración mañana miércoles 28 de junio del Día Internacional del Orgullo LGTBI. La bandera del arco iris lucirá en el balcón del Ayuntamiento de Agüímez como muestra del apoyo a la celebración del Orgullo LGTBI Día Internacional por los Derechos de Lesbianas, Gays, Transensuales y Bisexuales y a la conmemoración del 49 aniversario de su celebración, tal y como se acordó en el Pleno Ordinario correspondiente al mes de junio celebrado ayer. Esta iniciativa se recoge en la moción presentada por el Partido Socialista integrado en el Grupo Mixto y que fue aprobada por unanimidad. En la moción también se solicita el apoyo del Ayuntamiento de Agüímez a la declaración del año 2017, año por los derechos LGTBI en todo el mundo y a la condena de cualquier legislación que discriminalice a las personas lesbianas, gays, transsexuales, bisexuales, intersexuales y aquellas que persiguen a los defensores de los derechos humanos de estas personas en todo el mundo, entre otros acuerdos. Instar al Gobierno español a que realice las gestiones diplomáticas oportunas para pedir de la Comisión Europea y de nuestros socios europeos una condena enérgica de las legislaciones contra las personas LGTBI y los defensores de los derechos humanos LGTBI en cualquier parte del mundo. Instar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación a que traslade la condena y repulsa del Gobierno español contra estas legislaciones solicitando su inmediata retirada. Instar al Gobierno de España a que establezca un protocolo que garantice una especial atención en nuestras delegaciones diplomáticas a los procedimientos y solicitudes de asilo y refugio de las personas procedentes de aquellos países donde son perseguidas por su orientación sexual e identidad de género y o por su defensa de los derechos humanos de lesbianas, gays, transsexuales y bisexuales. El Consejo de Gobierno de Canarias acordó ayer a petición de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes la declaración como bien de interés cultural con categoría de zona arqueológica a las cuevas y graneros de la audiencia situadas en Temisas. Este lugar, que constituye uno de los conjuntos arqueológicos más singulares de los conocidos hasta el momento en la isla de Gran Canaria, se trata de un entorno en el que coinciden notorias manifestaciones culturales de los antiguos canarios, integrándose en una misma unidad espacios domésticos en cueva natural y artificial, áreas cementariales en cueva y lugares dedicados al almacenamiento doméstico. En este conjunto se encuentran algunos de los pocos ejemplos del uso de las cuevas artificiales como espacios funerarios en la isla de Gran Canaria. En la parte alta del conjunto, tomando la carretera como referencia, se concentra el grueso del poblado con sus cuevas de habitación, graneros, etc., identificándose en la parte baja y oriental el conjunto de cuevas de enterramiento. Se ha demilitado una amplia zona que acoge los diversos conjuntos que unitariamente integran y definen el conjunto de cuevas y graneros de la audiencia como unidad histórica y el conjunto de los elementos muebles e inmuebles que lo componen. Con esta delimitación se pretende asegurar un ámbito de protección que permita garantizar la efectiva salvaguarda y conservación del conjunto, así como una comprensión lo más íntegra posible de su valor histórico.